¿Qué tal amigos? Poco cambio en las condiciones atmosféricas en nuestra región, sigue llegando nubosidad del Pacífico como se observa aquí en la imagen del satélite hasta nuestra zona. Esta nubosidad a medida que se incorpora a tierra puede ocasionar un aumento de los nublados en nuestra zona, en nuestro estado de Jalisco y también alguna que otra lluvia muy ligera sobre todo en las áreas montañosas del estado. Pero no es una lluvia extraordinaria, no es nada de mucha actividad, pero de todas maneras sigue la humedad llegando y sigue también aumentando un poco la nubosidad. Las temperaturas van a continuar siendo elevadas sobre todo en horas de la tarde, en la zona de los altos llegará hasta los 33 grados, aquí en la zona centro, centro y valles alrededor de los 30 grados en horas de la tarde, 31 grados para la zona sur y en la zona costera abundante nubosidad y temperaturas alrededor de los 29 grados por la tarde. El amanecer continúa entre los 16 y 17 grados y en otros sectores como es la parte norte un poco más baja alrededor de los 14, 15 grados. En general, esta condición atmosférica de llegada de humedad del Pacífico va a persistir durante el día de hoy, también el día de mañana, pero ya para el jueves todo esto va a empezar a disminuir y veremos días más claros con poca nubosidad y las temperaturas más elevadas. Por lo tanto, aquellos amigos agricultores tienen que prever que vamos encaminados hacia un periodo más seco dentro de breves días. Pero para mantenerse informado de la información meteorológica puntualmente día a día, pues suscríbase a mi página, a mi canal de YouTube. Ahí tendrá información diaria y además de eso nos vemos a la 1.15.2.15.3.15 en GDL Contigo, Televisa, Canal 4. ¡Gracias!